Ya estamos aquí, después de esta pausa un poco larga. Kenia Velázquez, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Te tocó ya tu parte en esta gira del adiós que está realizando la alcaldesa Bárbara Botello, cortando listones e inaugurando, anunciando algunas cosas, o inaugurando a medias? Así es. Bueno, ayer me tocó ir a lo del Museo de las Identidades Leonesas. Fue una ceremonia que, bueno, yo decía en Twitter, es campaña o es despedida, ¿no? Porque, bueno, llevaba su porra, ella muy feliz, anunciando. ¿Fue Bárbara Botello y no fue José Ángel Córdoba? No, no fue. Entonces no fue campaña, es despedida, nada más. Bueno, pero es que ella estuvo hablando, diciendo que este era un logro más, que su administración estaba muy comprometida y preocupada por la cultura para todos y que, bueno, tanto la Luis Long como el Museo de las Identidades, ¿no? Que era lo que ella concretaba. Pidió aplausos para Peña Nieto, ¿no? Dijo, gracias a Peña Nieto, ya, un aplauso, ¿no? Entonces, pero, a ver, vamos a recordar que tanto la Casa Luis Long como el Museo de las Identidades Leonesas se iniciaron desde la administración de Sheffield. O sea, no es un logro, o sea, no es algo que ella luchó por tener. Ya estaba y se tuvo que destrabar. Yo creo que el gran apapachado de la noche fue Alfonso Barajas, el presidente del Consejo del Instituto Cultural de León, porque, bueno, lo mencionó varias veces y así, gracias. O sea, si alguien se empeñó porque esto estuviera, fue Alfonso Barajas. Y, ah, bravo, ¿no? Viva, viva, hurra, hurra. Pero, bueno, puras piedras, ¿no? La cultura de León hasta ahorita, de la parte oficial, lo poco que hay es construcción de espacios, pero ¿de qué llenan esos espacios? Bueno, mira, pusieron, ahí vemos cosas que no tienen nada que ver. ¿Esto es en el mil? Son cámaras, y sí es en el mil, y pusieron unas mamparas, pero no tienen nada que ver. Esto no va a ser en el mil. Un acervo museográfico provisional para la administración. O sea, fue así como de, a ver, ¿qué cosas viejas traen en su casa? Tráiganlo, ¿no? O sea, no se le puede explicar de otra manera, no tiene nada que ver. Y, de hecho, ellos mismos dicen, bueno, nada más es la adecuación. O sea, lo que se elaboraron fueron los recintos, ver los espacios, y el contenido museográfico es improvisado para que se vea algo ahí, para que no se vea pelón. Ajá, exactamente. Y, bueno, en la tarde, ayer, mi compañero Fernando Velázquez le preguntó a la alcaldesa, le dijo, a ver, bueno, pues esto ya, o sea, no es obra de ustedes, ya viene desde lo anterior, y vamos a escuchar qué le contestó. Bueno, la administración, ahora no recuerdo la inversión que hizo, pero recuerden que el museo quedó prácticamente con muchos problemas, había incluso humedades, se tuvieron que volver a rehabilitar techos, paredes, y va a hacer algunos espacios nuevos. ¿Hizo mal la obra de la administración? Bueno, lo que pasó fue que nosotros encontramos que había algunos desperfectos. O sea, no tiene idea, el municipio no ha metido nada de dinero. Perdón, no entiendo. Barajas era el presidente del Consejo de LICL también, con Ricardo Sheffield. Si Bárbara encontró problemas en el Mil Humedades, y un cochinero del responsable Barajas también. Pues acuérdate que con estas ambigüedades, y que justamente es lo que hemos venido discutiendo, si tienen responsabilidad los consejeros o no, pero bueno, mientras estamos en el limbo legal, pues no, él... Están todos muy felices porque él bajó... Sí, pero hay aquí una incongruencia. Claro, 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 porque él bajó recurso y es como su gran logro. Pero, pues, ayer alguien me decía, bueno, es que está medio maldito este proyecto. Pues es que no había proyecto. O sea, es lo mismo que pasa con Plaza de Gallos, ¿no? Que nos invitan a preguntarnos, pues, ¿qué hacemos con Plaza de Gallos después de que lo compraron? Y lo restauraron. Así es. Entonces, bueno, pues, también a Barajas le pregunté, le dije, bueno, a ver, después de tantos tropiezos, por fin está esto. Y ahí le dije, según yo recuerdo, antes de que se fuera Sheffield igualito, hicieron una gran pachanga que nos dieron guacamayas y todo. Le dije, ¿y ahí qué? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, no veo la diferencia entre esto y lo que pasó. Tres años después. Así es. Entonces, bueno, vamos a ver lo que dijo Barajas. Lo que estamos inaugurando el día de hoy es la restauración de la primera etapa del edificio, que ya es, de por sí es ganancia, ¿no? Es un espacio recuperado y creo que finalmente vendrá lo que la siguiente etapa, que es abrir el museo. Para ello se está trabajando Kenia en el guión museográfico, ¿no? Fue la colocación de la primera piedra, de la restauración. Porque cuando la colocación de la primera piedra, de la restauración. Hoy concluye ese proceso de restauración. Bueno, es que la burocracia es increíble. Es que puedes inventar cada cosa. Y ahora inauguramos una ventana y mañana una puerta y probablemente el alcalde interino también haga un evento como este. Claro, o sea, va... Pero no hay museo de la entidad de Mesa. El público no puede ir a recorrerlo en este momento. No, 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 o sea, nada más fue... De hecho, está cerrado. Pues nada más para los estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas pueden entrar. Yo no vi nada, aún más que unas lucecillas ahí que pusieron neón, que parece que es como lo que les gusta a nuestros alcaldes poner. Pero no hay nada. Tengo entendido que... Bueno, esta fiestecita nos costó 220 mil pesos, según me enteré hoy. Que mejor se lo hubieran puesto a las humedades esas que dice Bárbara Autillo. Pues sí, además fue presupuesto, ni siquiera fue presupuesto de presidencia, fue directamente tomado del Instituto de Cultura, que de por sí no tiene dinero y que ahí anda pasando, que le faltan 500 mil para completar para la FENAL. Entonces, bueno, pues no se los hubieran quitado. Bueno, tengo entendido que ya hay... Que Castrejón estuvo gestionando para que ya empiece a operar el museo. Le dieron un millón de pesos por lo pronto para que contrate personal. Pero si no hay acervo, ¿qué se va a exhibir en el museo? Estaban diciendo, no, que ya vamos a hacer el guión. Yo dije, a ver, pagamos 70 mil pesos por un guión que está ahí, que lo hizo Pedro Villegas, ¿no? El famoso Pedro Villegas. Entonces, pues bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? O sea, ya no nos gustó y lo quitamos, ¿o cómo? Entonces, él dijo, no, bueno, se está trabajando con toda esta parte. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice Castrejón. Con un perfil adecuado de generar las próximas exposiciones, que ya tenemos ejes y contenidos que ya nos definen, la misión y la visión, que eso es muy importante. Pero sobre todo creo que seguir gestionando recursos para seguir con las siguientes etapas. Eso creo que para mí sería como la estrategia. Bueno, pues todo el mundo de ahí como que viendo qué dice, ¿no? Pero, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Bárbara Oteo dijo, a ver, le he metido dinero a eso, ya quiero una gira y una inauguración y cortar un listón y tomarme una foto. O a lo mejor Baranjas le dijo, antes de que te vayas, por favor, date una pasadita por ahí, ¿no? Pues más bien ella con este rollo de más obras que nunca, ¿no? Y para demostrar que está en la cuestión de la cultura. Mira, la Casa Luis Longo, bueno, ahí va a ser la escuela de música. Entonces, pues qué bueno porque estaban en condiciones realmente espantosas, ¿no? Como estaban. Ahora quedó muy linda la casa, entiendo. Pero el museo, pues sigue, seguimos gastando dinero, ya se va a contratar gente y pues sigue sin tener pies ni cabeza. Muy bien. Vamos a ver qué se le ocurre al interino una vez que lo defina sobre este tema.